El pronóstico del tiempo. El lunes, inicio de semana, nos espera una mínima de 18, máxima de 23. Para los días martes y miércoles tendremos una mínima de 20, máxima de 29. Para el día jueves, viernes y sábado nos espera una mínima de 20, máxima de 30. Llegamos al día domingo, lunes y martes con una mínima de 20, máxima de 35. Y pasando a otro tema, permíteme informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 37% llenado, dando un total de 14 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prito tiene un nivel de 7% llenado, con un total de 22 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 36% llenado, dando un total de 414 millones de metros cúbicos de agua. Y antes de terminar, les quiero contar que ya está disponible el app nacional para Android y iOS. Descárguela para que usted siempre esté muy bien informado. Y yo regreso mañana con mucho más información. Que usted tenga un excelente día.